Y yo hoy te voy a estar diciendo varias razones por las cuales viajar es salud. Y yo te voy a dar varias razones por las que debemos estar saludables siempre a la hora de viajar. Así que no te muevas que vamos a comenzar. Hola, aquí Andrea y estás viendo Zambrana TV, el lugar para transformar tu salud de la A a la Z. Y a mi lado está mi gran amiga Adriana y estás en la serie de Viajeros Fit. Hoy te voy a estar diciendo varias razones simples por las cuales viajar es salud. Número uno, porque te va a ayudar a reducir la cantidad de cortisol en el cuerpo. El cortisol es conocido como la hormona del estrés y esto te va a dar el viajar, la sensación de bienestar y de relajación. De que vas a salir de la rutina y ya tú vas a estar relajado en tu viaje desconectándote de tu diario vivir. Y así que eso es una buena alternativa, vamos a viajar. Otra de las razones es porque las personas que viajan tienen una perspectiva mucho más positiva a la vida. Se sienten mucho más felices. Hay unos psicólogos que recetan... ¿Qué recetan? Yo te diría que yo no he conocido un viajero triste. Todos los viajeros van contentos desde el momento que vanifican su viaje, ya están emocionados y ya eso te pone en otra perspectiva de vida y de emoción. Claro, para las personas con depresión es una buena alternativa porque te estás sacando de esa soledad, de ese entorno negativo y entonces vas a cambiar tu estado de año. Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con eso. También te va a ayudar a generar más confianza, subir la autoestima, a cambiar y ver habilidades, habilidades que a veces uno no cree que tiene. El viajarte saca de tu zona de confort. Tú te vas a exponer y a retar en términos físicos y en términos emocionales a situaciones que tú no estás acostumbrado y de repente tú descubres cosas en ti y dices, wow, me siento poderosa. Y eso en tu autoestima automáticamente genera un incremento y te vas a sentir mucho más segura. Así que adicionar a eso, ya te dijimos dos o tres razones por las cuales viajar es salud, pero con tu experiencia, Adriana, que tú normalmente estás dando tanta felicidad a todas estas personas que viajan contigo, hay que estar saludable para viajar. ¿Por qué? Mira, ese tema siempre yo lo tuve bien presente porque yo llevo en esta industria desde que nací, básicamente, y yo me fui dando cuenta que yo iba retando mi cuerpo cada vez que yo iba a viajar. Tú empiezas a caminar desde el momento que tú estás en el aeropuerto, con las maletas, con los bultos, con las carteras. Y a veces si viajas con niños, incluso con niños o con otras personas, entonces tú tienes que estar largas horas en fila, largas horas caminando en el aeropuerto, luego tú vas a los viajes y caminas por la ciudad, utilizas el sistema de los metros o transporte público, tienes que subir, bajar escaleras. Y entendí que estar saludable es vital para uno poder lograr sus metas turísticas en el país que tú visitas. No, claro, y disfrutar el viaje porque si tú no tienes una condición física y estamos caminando, por darte un ejemplo, en New York, en el Machu Picchu, subiendo, las piernas nos van a doler, los cuadrices nos van a doler, nos vamos a sentir mal. Y entonces, en vez de disfrutar este viaje, vamos a estar como un poquito resentidos porque la realidad es que se caminan con dolor. Definitivamente, y no, y uno lleva una agenda, tú vas ya con una agenda de las cosas que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo voy a Perú, yo quiero ir a Machu Picchu, yo quiero ir a Cusco, yo quiero quizás hacer algún tipo de hike, entonces si te duelen las piernas, te duelen la espalda, porque tú no te acondicionaste, tú has pagado por una serie de excursiones o de actividades que tú no vas a poder llevar a cabo. Y entonces eso pues realmente a mí me entristece mucho de que muchas personas quizás me llamen o sepa de historias de personas que no cumplen las expectativas del viaje porque o se enferman o no están en la condición física de cumplirlas. Así que como ven, es bien importante que ustedes cuando vayan a viajar tienen que estar saludables, tienen que estar fit, tienen que entrenar para esto, para podérselos disfrutar. Y es importante también entrenar previo a un viaje para que no te enfermes en el viaje. Yo no me gustaría que tú vayas a tu viaje y que te enfermes en el destino, ya como quien dice, se te dañó la expectativa que tú tenías. Así que es importante uno ya llevar una alimentación y hacer ejercicio y tú puedes disfrutar todo lo de tu viaje. Y como a nosotros nos encanta saber de todos ustedes, queremos que nos digas en los comentarios, ¿por qué tú crees que viajar es salud? O ¿por qué hay que estar saludable para viajar? ¿Qué tipo de turismo te gusta llevar a cabo que conlleva tú estar saludable para ese viajero? Así que no olvides, suscríbete al canal de YouTube, dale like y compártelo con todos tus amigos para que ellos también se conviertan en estos viajeros fit, igual que tú. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.